El estado de las playas e información general sobre las mismas se puede consultar de nuevo este verano en la web multimediasanroque.com. El objetivo de este servicio es ofrecer a los ciudadanos información detallada para una mejor elección de la playa, una herramienta que también es muy útil para los turistas que visitan la ciudad. La información se actualiza a diario a partir de las 12 del mediodía. A través de este servicio online los bañistas podrán saber en qué estado se encuentran las playas de Cala Sardina, Torre Guadiaro, Torre Guadiaro Paseo Marítimo, Soto Grande, el Puerto Antiguo, Soto Grande, el Búnker, Alcaide, Zafaro, Campamento, Puente Mayorga y Guadarranque. También se puede conocer la temperatura del aire y del agua, la velocidad y la dirección del viento y el índice de radiación ultravioleta.